Vale, por ahí ya no podemos hacer nada más. Salimos de aquí. Vale. Pues ahora tendremos que ir hacia arriba. Porque aquí abajo ya hemos revisado todo. Así que para arriba. Y aquí parece que hay una especie de puerta. Efectivamente. Una especie de puerta. Vale, los movimientos son bestiales. Está muy bien. Muy bien logrado. Perdóname por la voz, pero a veces me atasco un poquito. Está cerrada por dentro. Vale. ¿Y ahora qué? Aquí no hay nada, no hay nada. Hacia allá. Aquí es un cementerio. Escopeta. Pero es que no tenemos escopeta, tío. O sea, que de momento no lo vamos a usar. No lo podemos coger porque nos ocuparía sitio. Hasta que no tengamos la escopeta no podemos venir a por ella. A ver qué hay aquí. Hay un ángel grabado en la piedra. Tiene una mosca de forma de punta de flecha, ¿vale? La punta que tenemos nosotros. Vale, ok. Seleccionamos. Utilizar. Vale. A ver qué hay ahí abajo. Me da que no da bueno, pero... Hay que bajar. Es una estatua de piedra con agujeros en lugar de ojos, vale. Es una estatua de piedra con agujeros en ojos, nariz y boca. Es una estatua de piedra sin nariz. Y esta sin boca, vale. Ah, con un agujero en la boca, vale. Esto. La cadena se mueve. ¿A dónde conducirá? Ni idea. Un libro. El libro encaja perfectamente en la muesca. Vale. ¿Coger libro? Sí, por supuesto. Ahora, vámonos. Vámonos de aquí antes de que pase algo. Vale, ¿y ahora qué? Hacia aquí. Para no volvemos para adentro. No sé en lo que vengan los perros. Que andaban fuera. Vale. Ahora por arriba. A ver qué hay. Cerrada por dentro, vale. 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 ¿Y ahora qué? Vale. Si aquí ya hemos estado, leche. No hay nada. Tampoco. Vale. Aquí ya hemos estado. No hay nada. Cerrada. Y esta es la cerrada. Y para aquí, ¿qué hay? Emblema de tal. Vale. Vamos a examinar el libro. ¿Qué no hemos examinado? Examinar libro. Anda, mira. Lo que hay aquí. Hay una llave de cubierta trasera. Vale. ¿Quieres cogerla? Claro. ¿Qué queremos? Tienes el objeto llave de la mansión. Qué fuerte. Vale. Tenemos la llave de la mansión. A ver si abre el libro y todo. Libro de la maldición. Lo primero que... Vale. Está hablando de las caras. Bueno. Vamos a ver si ahora abre aquí. Vamos a ver si ahora abre esto. Vamos a ver si conseguimos abrir alguna puerta más. Vale. Y ahora para allá. A ver si abrimos esto. Cerrada. Llave de armadura Bueno, mira, hemos abierto esta Llave de la mansión ¿A dónde nos llevará esta puerta? ¿A dónde nos llevará esta puerta? Eso es Tenemos 30 balas Mira, aquí hay otro puñal Vale, tenemos 3 puñales Vale, está muerto El suministro eléctrico no parece estar activado Vale O sea que hay que activar el suministro eléctrico Bueno Aquí viene un amigo Vamos a levantar leche ¿Quién es este? Fulano, tío No vamos a gastar balas Déjate de historias Eso es Vamos a ahorrar munición Vale, sigamos Porque por aquí Hay una puerta Las escaleras Sí, a ver si conseguimos abrir alguna puerta más por aquí Bueno Bueno Son a cuervos, ¿eh? Los famosos cuervos Vale Aquí nos habíamos cargado dos pavos Aquí habíamos entrado Y para aquí había una puerta también A ver si podemos abrirla Se vuelve loca Nada Venga Venga del casco Ahora para atrás otra vez Vale A ver Tenemos un hueco ahí Aquí había otras dos puertas La cerrada por dentro Nada Pues aquí no hay nada más a mirar Vale Ah, vale Mira Esta se puede abrir Vale ¿Y dónde estamos? Buah Hay un fulano por ahí Y aquí hay otro Y aquí hay otro Vamos a ver No muere el cabrón Estuve de pelar, macho Ay, claro Pero cuánto le he disparado, tío Me quedaba hasta sin munición Ahora sí Han caído los dos Madre mía Cuánto le he metido Todo el cargador, macho Abierto Abierto Ah, vale Aquí salimos a la... A donde habíamos estado antes Vale Vale Aquí estamos En el segundo piso Y ahí Vale Vale Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro